¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Problemas de Ingeniería. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio sobre transformadores. Un transformador es un aparato electromagnético estático destinado para transformar un sistema primario de corriente alterna en otro secundario compartiendo la misma frecuencia pero con características diferentes a la salida, como lo son el voltaje y la intensidad de corriente eléctrica. En el siguiente esquema se describe el principio de funcionamiento de un transformador monofásico. Cuando existe una diferencia de potencial eléctrico V subíndice P, se genera un flujo de corriente eléctrica I subíndice P en el sentido que indica la flecha en color azul. Esta corriente eléctrica al entrar en contacto con el devanado primario de N subíndice P espiras, se induce una fuerza electromotriz en este devanado E subíndice P, esta fuerza electromotriz inducida genera el flujo de campo magnético phi. El sentido de este flujo es a favor de las manecillas del reloj como lo indican las flechas en color negro. El flujo phi, el flujo de campo magnético, circula a través de todo el núcleo. Este núcleo debe de ser de un material ferromagnético. Puede ser el hierro, ya que el hierro tiene una permeabilidad magnética muy alta, es decir, la capacidad que tiene para traer líneas de flujo magnético es muy grande. El flujo magnético phi, al entrar en contacto con el devanado secundario de espiras N subíndice S, se induce en este devanado una fuerza electromotriz E subíndice S. A la salida de este devanado vamos a tener una tensión V subíndice S y una intensidad de corriente eléctrica I subíndice S. El problema dice lo siguiente, el transformador monofásico de la figura anterior tiene 1000 espiras en el devanado primario y 500 espiras en el secundario. La diferencia de potencial eléctrico en el primario es de 220 volts y genera una intensidad de corriente de 5 amperes. Calcular el voltaje y la intensidad de corriente eléctrica en el devanado secundario. En el devanado secundario, este devanado o bobina está formado por una serie de espiras unidas una con respecto de la otra. Si cada una de estas espiras induce una fuerza electromotriz la fuerza total E subíndice S mayúscula va a ser igual al número de espiras por la fuerza electromotriz por espira. Ahora, el flujo magnético phi es constante en todo el núcleo por lo tanto, este flujo entra en el devanado secundario y el mismo flujo entra en el devanado primario. Por lo tanto, la fuerza electromotriz por espira del primario es igual a la fuerza electromotriz por espira del secundario. La fuerza electromotriz total del primario va a ser igual a la fuerza electromotriz por espira del primario por el número de espiras del primario. Despejamos la fuerza electromotriz del primario por espira y obtenemos esta igualdad. Puesto que la fuerza electromotriz del primario es igual a la fuerza electromotriz del secundario esta igualdad la podemos sustituir en esta ecuación, en esta parte. La sustituimos y obtenemos la ecuación siguiente. Ordenamos en un lado de la ecuación las fuerzas electromotrices y en el otro el número de espiras y obtenemos la ecuación número 1. Esta ecuación nos dice la fuerza electromotriz en la salida va a ser proporcional al número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario. Es decir, si el número de espiras del primario es más grande que el número de espiras del secundario el voltaje se reduce y si el número de espiras del secundario es mayor que el del primario el voltaje o la tensión eléctrica se incrementa. En un transformador la energía se conserva en el devanado primario igual que en el devanado secundario. La energía es la misma. Por lo tanto la potencia también se conserva. La potencia del primario va a ser igual a la potencia del secundario. Ahora, para la potencia del primario la potencia del primario es igual a la fuerza electromotriz del primario por la intensidad de corriente eléctrica del primario. Lo mismo para el caso del secundario. Si pasamos de un lado de la igualdad la fuerza electromotriz y del otro lado de la igualdad todas las corrientes obtenemos la ecuación número 2. Y esta ecuación nos dice la fuerza electromotriz en la salida es inversamente proporcional a la corriente. Es decir, si la fuerza electromotriz se incrementa al doble en la salida la corriente en la salida debe de reducirse a la mitad. Es lo que nos dice la ecuación número 2. Ahora, la fuerza electromotriz inducida por bobina está dada por la ley de Faraday. Faraday, Michael Faraday en 1831 descubrió el fenómeno de la inducción electromagnética y nos dice que es igual al número de espiras del devanado por el cambio del flujo con respecto del tiempo afectado por un signo negativo. Esto nos dice la ley de Faraday. Ahora, si consideramos que en el devanado primario la resistencia de este devanado al paso del flujo magnético es nula podemos decir que el voltaje del primario es igual a la fuerza electromotriz en el primario con un sentido opuesto. ¿Ok? Pero la fuerza electromotriz que está dada por la ley de Faraday tiene un signo negativo por lo tanto es negativa. Podemos obtener o podemos deducir que la fuerza electromotriz va a ser igual al voltaje. Ahora, para la ecuación 1 y 2 simplemente sustituimos la variable E que es la fuerza electromotriz por la variable de voltaje V ya vimos que tienen la misma magnitud y obtenemos estas dos igualdades. Unimos esas dos ecuaciones y obtenemos esta triple igualdad. Con esta igualdad ya podemos resolver nuestro problema. Los datos del problema. El primario tiene mil vueltas el secundario tiene 500 vueltas el voltaje del primario son 220 volts y la intensidad de corriente del primario son 5 amperes. Tomamos la primer parte de la igualdad la escribo en esta parte de esas cuatro variables solamente desconocemos el voltaje del secundario V subíndice S despejo esta variable V subíndice S y voy a tener igual el voltaje del primario sobre el número de espiras del primario multiplicados por el número de espiras del secundario. Se instituye mis valores 220 para el primario volts mil espiras en la parte inferior en la parte del denominador para el primario y 500 para el secundario. Hago la operación y obtengo el voltaje en el secundario es de 110 volts. Utilizo la segunda parte de la igualdad. En estas cuatro variables ahora solamente desconozco la corriente en el secundario I subíndice S despejo I subíndice S y me queda el voltaje del primario sobre el voltaje del secundario por la corriente del primario. Se instituyo mis valores y obtengo la corriente del secundario con un valor de 10 amperes. Es decir el voltaje se reduce a la mitad y la corriente se incrementa al doble. Con esto comprobamos que efectivamente en un transformador el voltaje es inversamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica. Con esto terminamos mi nombre es Gustavo Bautista espero les sea útil este video no olviden dar like y suscribirse muchas gracias.